El Partido Popular le viene muy bien a Castilla-La Mancha en la oposición, porque siempre dice hacer lo contrario de lo que hace cuando gobierna. Hoy, sin duda, lanzarán mensajes de apoyo al sector primario de esta región y quiero recordarle que los mayores recortes al sector primario de esta región llegaron en la época en que ellos gestionaron también la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha. De esta forma, respondía el Grupo Parlamentario Socialista a la dirección regional del Partido Popular en referencia a la defensa del sector primario. La portavoz en las Cortes señaló como ejemplo que con el gobierno de García Page desde 2016 se han incorporado a la profesión agraria y ganadera 4.000 jóvenes, de los que una tercera parte son mujeres. Y estos son hechos. Estos son hechos como que hoy la PAC que se recibe en Castilla-La Mancha es mayor que cuando gobernaba el Partido Popular, que quiero recordarle una vez más, también recortaron esto. Hoy el programa de desarrollo rural que se pone en marcha en Castilla-La Mancha es mayor y es mayor gracias a la apuesta del gobierno regional y gracias a las negociaciones del gobierno también en las conferencias sectoriales. La portavoz recordó más ejemplos de cómo el Ejecutivo Socialista protege e impulsa al sector primario como es en el ámbito de la formación, con ejemplos como la Escuela de Pastores y otras medidas para mejorar la competitividad y la profesionalidad del sector. Hoy que se darán golpes de pecho diciendo que protegen y que apuestan por el campo de Castilla-La Mancha que a la vez recuerden que los mayores recortes que se le pegó al campo en esta región vinieron del año 2011-2015 de la mano del Partido Popular. Que ahora es cuando esta región tiene un gobierno que cree en la agricultura, en la ganadería de Castilla-La Mancha y que la potencia y que la protege. La diputada alcazareña se refirió a cuestiones como la política agraria común y otras ayudas a la agricultura y ganadería como las ferias que facilitan la publicidad y la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos.